Ya, 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 ahí te va Voy provocando el caos, la vida me enseño a no ser confiados Adambulo por las calles, evitándolo atao Atajo están los que están dopados, atrapados en el sonido Como si fueran discos rayados y oleando la barrigada Para rozar anas y su lucha eterna para tener calles pavimentadas Los de verdad son los que van al son De escrituras con notas inspiradas a puro blon Para mí un método de relajación Este es mi clica, a razonarte te va la acción El caos en la ciudad ya se hizo evidente La gente ahora no entiende que la cosa es diferente Las máquinas controlan cuanto y de lo que depende Bienvenido a lo real, ya se prende este ambiente denso Amargura que mató una generación El caos reina y todo lo controlo yo Bajo su dominio de la persecución Para someterte a su gran eslabón Le pertenece, del caos no puede escapar Vivir ya de lo trágico se hizo habitual Pa' no confiar en nadie y que no te vuelva a pasar El caos que va rápido, boom, va a empezar Del cielo al infierno entre paz y guerra El yin, el yang, comercio y odio, miseria en tierra No hay más tregua, posesión, odio, cerrar la puerta Mentira verdadera, ciudad de juda En esta esfera donde hay caos No hay silla podría Hoy los vampiros van de día Realidad o fantasía No decida cual de pilla Crian miedo y falacia Sacían su ansia En laguna precaria Ya pasan en fácil el trazo Es que el caos se provoca de una ley De un rey Y hasta un secuato el puto Frey Yeah Ay, déjame un poco de paz Firmes con patientes musical Hoy solo pido respirar Acá la masacre se pasa el track Ay, déjame un poco de paz Cada día crece más maldad Hoy solo pido respirar Hoy llamo el caos en la ciudad Ciudad llene caos Que la calle han estampado Con lo poco que han grabado Que el Estado ha torturado La tortura Alza mi escritura Pacífico ambulantes Escribiendo contra una duda dura La amargura Que llevo al peso de mis hombros El Estado ensucia Y nosotros levantamos escombros De expresarlo Hay solo una manera En forma de una lírica Entienda es el que quiera Bien macabro Escucha cuando hablo Como un animal Alboroto mi atablo De un caos yo te parlo Es que tú no eres santo Hoy día es una guerra Entre yo y el diablo El caos forma parte de la vida De tu ropa De tu vicio De tu doctrina Y tu rutina cotidiana Por hermano De esas noches A solas Criactas Oscuras Y frías Yo De esas líricas Que llenan el vacío A donde se desahogan Alrededor mío Ante todo este caos Yo Mi pensamiento No está doblado En batería Voy calmao Ante todo este caos Depresivo Impulsivo Contra todo el imperio Que se creen reyes del cielo Contra todo su misterio Me desespero Y quiero Matarlo en el sueño Es otro día más De oscuridad En esta ciudad A donde cada día Se vuelve un caos más Es que la gente No quiere salir afuera Porque a esta gran esfera Le desespera Es que dicen que allá afuera Estos malditos puercos Quieren tapar Con tortura La muerte que hubieron En dictadura Pero lo que no sabe usted Es que te traemos El caos a la ciudad Con barricada Y tocaso Directo a tu cara Es que venimos A derrumbar Tu maldito imperio Con disparos Consciente a tu oreja De puro rat y verdad Ay Déjame un poco de paz Firmes combatientes Musical Hoy Solo pido retirar Acá la masacre Se pasa el track Ay Déjame un poco de paz Cada día crece Más maldad Hoy Solo pido respirar Hoy llamo el caos De la ciudad Pido respirar En este sucio Y cochino Aire En el ferrocarril 310 Surestación Apulmonchino Salalalalalalale We the freshest DJ In America today Hey hey